Ah, estás grabando boludo de nuevo? Si Te voy a cobrar Te voy a cobrar Son mil pesos por... mil pesos el hotel, ligeras la chelita Jajajajaja Bueno en esta partida me van a ver jugar con... Como se llama esto, brok? Tira un rato No me acoses boludo, te voy a denunciar Tomate, estoy acabando la tetita Jajajajaja Si nadie se me dio un rato Muevan serio como está hablando... Tachicardia Sky, se puede cuidar No te entendí, ero No entendí Jajajaja Ni lo entendí ni le contestaron, ah, voy Bueno, bueno, vamos a pelear arriba del totem Mira, acá encontré el chat Diiii, no le bajamos la vida, bro Si, es invisible Atrás de matar al androxin me está cargando finos de mal. Al Rukus. Uy, la vida de Fernando. Buena. No, me faltó tirar la Efe. Lo único que le falta es que cuando te muestran en la pantalla esa que te matan. Si. Es la vida del rival. La vida desde su punto de vista. Claro. Si. Eh, no, ahora chical. No, me bajé el caballo. Es cuando atapas Krik sin querer. Mis tiempos te podían montar en el caballo. Paraaaaar. Me salvo, me salvo, me salvo. Ataque. Soy diamante loco, no puede ser que no pase. No, soy diamante para raro. La dejo de jugar. No me queda, no me queda. El diamante amigo. Está cagao. Mirá Jaline, te dije que Jaline iba a hacer un viaje. Vos me... Ah, no me fue. Estaba por acá. ¿Qué es esto? Lo estoy re solo, estoy andando solo. Si, mirá como en frío ahí nos parezco. Espera. Ahí está. Estabilización... Después nos compramos, uh. Compramos robo de vida. El único que grita, attack, sos bobo. Jar 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 Jar. Yo rompo la bola en toda la partida. Encima del grogge se dice... ATTACK! por eso me compre la voz para spammear el ATTACK bueno esto por que no me puso GG oh destruidor en esta partida no toco ninguno de los bullies vamos a perder yo me senti bien cuando vi al dj skyrim mira ah me estas jodiendo te hicieron un bucaque ah me encontró el sus se tiró el token desde cuando fue ganar el expuesto jajajajaja pada bol lo no que paliza no que paliza si 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 el fernando para atrás fernando veniendo para atrás Me mata siempre la gente, no se como hace pero siempre me da un foquillo Nooo, nooo, ya, viste ya empezaron los brasileros con el sistema Como era que decía, hey hacker ¿Por qué le decía hacker a la casa si me estaba partiendo la cara y le decía hacker? Me decía que hoy es cuando te mataba y fallaba Claro, fallaba si, yo tuve varias veces a punto de matarla pero igual era como siempre me mataba Yo lo mataba y de por ahí también me mataba pero no era que era hacker sino que jugaba bien El tipo salto al medio, lo mataron todo y decía que era hacker Me dejan solo, dicen algunos Tengo que ultiar pero por farra no puedo ver Tiene 6 balas, R4 me mata con 2 Este es nuestro Androx tiene la mitad de la vida Tenía, porque no No tiene miedo Pero no, puto El Shaline está atrás, en el palera de atrás Corré Tortuga, anda al punto Lo hicieron mierda boludo Uhhh, ¿qué pasó? El Shaline tiene stun? Tiene como un coso raro que te empuja No, si, si no la hay stun porque me la puso una stun ahí Si Ahí lo vi en la mano, por favor Te ayude, boludo Después tenés que empezar a jugar a todos estos Como antes en la beta Te opteo Y no se muere nadie No se muere nadie, pero igual Ah, por lo menos haces salirlo ahí Si, 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 si Y conquistamos, bueno, no Ya vamos a conquistar el Tornado y los dos ¿Verdad que pifó a los motos? Bien ¡Míralo! Le echamos las patitas Que rica Bueno Bien Bien El Makoa Impresionante Me vieron Fernando por ahí costado Me vio ¿Dónde estás vos? Ah, vos estás muerto Shaline tiene Tiene mucho daño, no Yo no encaraba que tenía que cargar las flechas Jajaja Tiraba unas flechitas cortitas Era como, no se Como que estuviera escupiendo Jajaja No reparé ni medio metro las flechas Sabelo Era un... Un... Jajaja Sabelo Preso Como si le escupiera la flecha Cambiaste la runa, bol*** Si me puso a peto Si me puso a peto Si no me equivoco este bicho Cuando muere Cuando muere grita Que el cielo se está cayendo De verdad Como... Un troll mismo Eso grita No No, no Pará, ataque splendor AATOOO AATAAAAA Jajaja Como que le pone gana, pero... Gracias, amigo Está muy exaltado, creo que es AGG No me meto más Vamos, lleguen de una vez, loco Estoy re cagado. Viste, era eso. Dejé de tomar Farnay ya. Tío. Me la saqué. No, para que ni la asunto. Qué mentira que la han entrado así. Chaline atrás. Chaline atrás. ¿Te volteo ahora o lo dejo por el otro? Sí. No, yo digo que sí, ¿no? Chaline, Chaline, no. Qué mierda. Lindo daño. Ah, encima lo perdimos igual. Sí. Moriste vos, chico. Joder. Come on, come on. How do I look? Me pongo violento cuando lo tomo Farnay. No. No. Shut your trap. No. No. No, no, no. Comprate los audio del personaje. Si me sale a verlo. Sabelo. No. Igual me gusta la voz del anunciador. Ah, la voz de Snuff. Sí. Yo creo que me gasté más oro en las voces de los personajes que en las cartas. y que las cartas te las tiran ahí conников. Los cofres, chico. No, meu último amigo. I will not die. Not yet, amigo. Que tienen todos auto-hynd ahora? Me activaron el hack. Quienes ganado o ganado. Están sabiendo que venía ganando con esto, bro. Ya voy, ya voy. Va, no se que grita que es. ¿Qué mierda decís troll de mierda? No pego a una y me mate igual. Aguanta, Baric. Puta que lo parió. Ah, si cantiste la cagamos, ¿no? Sí, perdimos. Llego, llego, llego. Llego. Hijo la... Eh. Me cansé. Tío, el tercer va ahí para subir rápido. Igual no se delica, me debe abortar el, ¿no? Vaya puta, no, boludo. Pero morí, tarado. Metete, Naito. Estoy en el punto. Estoy aguantando lo que puedo. Ulté. No me llevas nada. No, la puta madre. No, no, justo llegó el bait. Buena, buena. Ah... Si es como juego, viste, un Brock Diamante. Buena. Hay una whistle. Hump. 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 No. ¿Qué pasó acá? Sí. Ay, no salía en nada, boludo. No había tanques en esta partida, ¿qué pasó? No sé, se ve que estaba peleada la primera línea. ¡Suscríbete al canal!